¡Té! ¡Té! ¡Déjame salir, joder! Si sigues te dislocarás el hombro. Nora. Vaya. No creí que debería llevarle la contraria a Isaac. ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Manny. Necesito suministros médicos. Porque dime qué le ha pasado. Síndrome compartimental. Antebrazo destrozado. No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel. No tenemos mucho tiempo. Joder. Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados. ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo. ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero... no es un sitio agradable. Estaré bien. Si te pillan, yo no he tenido nada que ver con esto. Desde luego. Vale, venga. Síndrome compartimental. Joder. Sí. Menos mal que sale con una médico. ¿Mel está bien? Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Habló alguien? No. ¿Habló? 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 Nora. ¿A dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí, Ani. ¿Y estás bien? Siempre. Tienes a Manny de los nervios. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará. ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Espera. Despejado. Vale. Ha mencionado a Santa Bárbara. Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios, lo siento por Mel. Sí. Yo también. Muy bien. En estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades quirúrgicas. Suena genial. Aún no hemos tocado esta zona por algo. Es la zona cero de toda la ciudad. Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer. La cosa se habrá ido de Madrid. Genial. Amalas. Busca ambulancias. Están contenidas y he tenido suerte antes. Buena idea. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto. Espero. Sí. Vale. Cirugía, traumatología, UCI. Vamos allá. No pinta tan mal. No pinta tan mal. Vuestra traumatología o cirugía. ¡Suscríbete! 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 Menos mal que no estaba durante el brote. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? La tecnología debe de estar por aquí. ¿Qué coño? Vale, esto es... demasiado. Gracias. 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 ¿Cirugía? Genial. ¿Os oigo? ¿Qué coño es eso? No hay corriente. Solo quedan las unidades quirúrgicas. Necesita electricidad. Tiene que haber un generador por aquí. Otra más. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Joder, parece que siguen deambulando por ahí. ¡No! 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 Había que probar... ...¿a dónde llevan estos cables? No me vendría mal Ned. O Manny... Sí, Manny. Molaría que estuviera aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos allá Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería hacérmelo más fácil ¿Dónde coño están esos suministros médicos? ¿Qué pasa? 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ministradio! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Te gustas?! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video